Música Aliviando estas cargas tan calladas por el tiempo Purifícame, aún escucho las voces Aliviando estas cargas tan calladas por el tiempo Desintoxicación de mi propio cerebro Dentro de aquel espacio soy el cuerdo que racionaliza Todo lo que asimila, aunque no sea cierto en el recuadro eléctrico Aliviando la idea de que soy el problema Cuando abro los ojos y el delirio termina Vuelvo y recuerdo que... Nadie es tícter en el loco en cuenta Ni menos controlados por su visión Nadie es tícter en el loco en cuenta ¿Quién te crees malabó, señor? Aliviando estas cargas tan calladas por muchos Con el tiempo y su miedo, canalizó la idea intensa Que nos mantuvo dormidos Desintoxicación del caos de tu propia obsesión? Nadie es tícter en el loco en cuenta ¿Quién te crees malabó, señor? ¿Quién te crees malabó, señor? Esquizofrenia de un momento Manía diluida por el mundo Cambiando por varios engendros Iniciados en la manipulación Frecuencias alteradas Frecuencias alteradas Para sacarnos el sueño Frecuencias alteradas Esquizofrenia de un momento Manía diluida por el mundo Cambiando por varios engendros Iniciados en la manipulación Frecuencias alteradas Para sacarnos el sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!